Se vivieron momentos emocionantes la tarde de este jueves, pues en el estadio de Liga Deportiva Cantonal se desarrolló un encuentro amistoso entre el Deportivo Balsas y el Combinado de Santa Rosa. Ambos equipos midieron su experiencia con el esférico, pues son las habilidades que demostrarán en los partidos oficiales del campeonato de segunda categoría, tomando así este encuentro como un partido de preparación, ya que el Deportivo Balsas este sábado estará debutando en canchas del Cantón El Guabo como inicio de campeonato. Abre, sigue topando, sigue topando, bien, ahí mismo, una sola, tres, una sola, bien. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. ¡Tópalo! ¡Bien, bien, bien! Sí, el partido estuvo bastante bien. Estuvimos enfrentando un combinado de la localidad de Santa Rosa como partido de preparación ya previo a lo que va a ser el arranque de nuestra participación oficial en el huevo el día sábado. Un partido bastante movido, bastante dinámico, tomando en cuenta que tuvimos que hacer incursiones de jugadores de último momento, pero las cosas están bastante en orden. Salimos con un marcador favorable, más allá de eso sería una buena dinámica del equipo y esperamos que el día sábado se mantenga de la misma forma todo para poder traernos un resultado favorable para acá a la ciudad de Valtes. E igualmente pues hacer reconocer a la ciudadanía que a partir de esta semana está el equipo del Super Deport participando una vez más en el campeonato de segunda y cordialmente invitados para que todos nos acompañen como ha sido costumbre estos dos últimos años. Este día sábado debutamos jugando en el Cantón El Huavo frente al Santos, 7 y media de la noche la categoría senior y a las 5 de la tarde la categoría sub-18. Este día sábado y al domingo siguiente estaremos jugando acá en casa frente al Guaquillas a partir de las 2 de la tarde.